Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Apex Legends y hoy os voy a enseñar la mejor oferta que han sacado en Apex Legends ya sabéis que no soy muy de recomendar que vosotros gastéis en micropagos de algún juego más aún si hablamos de por ejemplo las reliquias de Apex Legends porque eso es un poco caro y al final sobre todo la finalidad es que vosotros podáis ver skins para que por ejemplo con las reliquias si en algún momento te tocan los fragmentos de reliquias sepas que reliquia comprarte porque ya la has visto sin embargo chicos la gente de Apex Legends ha sacado un pack muy pero que muy tocho que de todas las ofertas que ha sacado Apex es de las ofertas más interesantes no estoy diciendo que la compréis, simplemente lo estoy dejando ahí que además vais a ver un gameplay con esta skin por si acaso mola y os gusta y el tema es que esta skin te la regalan entre comillas porque esta skin cuesta 5 euros y aparte de darte la skin te regalan 600 Apex Coins es decir 6 euros el tema es que si quisieran meter 500 Apex Coins en Apex Legends tendrías que pagar 5 euros y por ese mismo precio te llevas 600 Apex Coins y una skin que sinceramente para ser una skin rara de loba perfectamente esa skin podría ser una skin legendaria porque también es una skin muy pero que muy tocha y básicamente os lo recomiendo por si acaso alguien está pensando pues en meterle 5 euros al juego pues esta oferta es interesante porque básicamente por ese precio te llevas una skin super chula de la nueva leyenda y también pues 100 Apex Coins más y recordad poner el código Synapses en la tienda de Apex Legends en Apex Legends no pero podéis utilizar el código Synapses para los mejores mandos a todo esto hago un apunte de que últimamente hay un montonazo de gente que está comprando mandos con mi código chicos cuando llegue un mando Scoop a casa que hayáis comprado con mi código ponedme una foto o por Twitter o por Instagram que esa foto de vuestros mandos las compartiré en mis redes sociales si no me seguís ni en Twitter ni en Instagram pues abajo en la descripción tenéis los enlaces y dicho esto pues evidentemente os voy a dejar con una partidita con esta skin en la que estaba jugando duos con Willy y no sé qué pasó últimamente que es que las partidas de duos parecen como si fuesen ranques de duos solo me encuentro a Apex Predator y a gente que me matan con 16.000 kills pero bueno es una partida que tiene mucha chicha, mucha intensidad que de verdad espero que os encante y el martes ya sabéis que sale un nuevo capítulo de la historia que evidentemente estaremos en directo aquí en el canal chicos por aquí os dejo la partidita espero que os encante vamos con ella a caer aquí el pavo eh esta justo encima aguanta aguanta delete que guapa que guapa la skin loco guapa la skin loco guapa la skin loco viene eh esta aquí en la cara pobrecito acabamos con todo el pelotón pobrecito tienen mastis 100 balas pesadas la elstar en el early bueno y realmente en el late también va muy bien lo que pasa es que en el late ya te con los blindajes tochos te esponjeron un poquito más si no además que se caiguita muy rápido si el sigo el sigo con nosotros vale 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 un ataque de 29 vete un secreto curillas eso es un fénix un fénix yo quiero esa vaina vale vale uy cuanta ligera hay aquí hay que ligera y pesada esta bien llevo llevo bastante ya yo creo que con esto me puedo desenvolver si vale si vale vamos para allá voy a sentar pesada aquí yo quiero energía energy energy luego probablemente me tenga que quitar la jabok porque al final pasa lo de siempre y nadie juega con munición de energía y tiene que acabar quitándote la jabok pero bueno de momento se están pegando por aquí eh veamos que tenemos por aquí eh... llevo 6 pilas y 0 baterías eh... 2 pilas eh... 6 henguillas y una batería vale pues este es ese par de pilillas y vamos igual quitando las baterías que obviamente pues te imaginas la parte es por la mitad ahí va mini batte aquí ha pasado gente por aquí seguro si y para mi que se fue por... este lado quieres ir por ahí? vamos para allá si porque yo creo que... vamos para allá vamos para allá let's go es... tengo un acelerador de ulti que es que no se ni porque lo he cogido lo típico cuando lutea al principio que le va dando todo el cuadrado 45 han reseo ahí en... en el... en pueblo femur si vamos para allá en pueblo tomate mmm... esta nave no me da confianza pasada a veces porque ya pues no y... creo que hay un blindaje morado hostia ahí... has pillado tu tirolina? no verdad? no pues hay peña hay si mi blindaje morado blindaje morado? pillalo si yo voy a pillar aunque en realidad déjame quitar... no, no, no después... cuando tu quites la ulti me aviso y voy a coger... pilas no puedo coger pilas pues... yo que se tío por saco eso de allí? eso es otra ulti eh? que es eso? ah es un portal, es un portal out el tiempo se acaba y no estamos en el anillo en marcha si mira, esta conectado aquí arriba interesante pues... hay mucha gente o entra vale, han vuelto a regresar aquí a la derecha eh? donde esta la peña? en el bunker no? como por aquí en las casitas estas vamos para allá que se me pesa ese no lo se? bunker, bunker yo creo que es por el bunker si si tío porque se escuchan con un eco a ver atención tenemos una nueva parca tenemos una nueva parca uuuu 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 a ver amiguillos si? aquí abajo porque aquí abajo ahí, ahí enfrente esta dentro de la casa voy a subirme al top eh? ok, bueno fue una ganada ahí tocando que quité 100 a ver muchas veces como lado ay coño que hay bomba de caosia aquí tío cuate una piña vale, pillo esto buenisima gente ante mi gente ante mi una goga tu squad vale, vámonos por arriba vámonos por arriba vámonos por arriba ¿puedes rotar? si, si, si buena nié han tirado ulti acaban con el caosia arriba hay unos tumbados arriba vamos a por ellos vamos no me han reseao aquí, fuera como ha hecho caray, acabo de arriba tengo yo venga tiene que estar en el tejao aquí no puedo subir no, no, ni yo tampoco por aquí me hago contigo baja, baja baja, baja buenisima, buenisima buenisima es que no podía subir tío muy buena, muy buena puedo faller primer copetazo además si fue tío eh, tú vas a entrar a batería buena yo necesito también pillar aquí cosas a muerte hay un pack allí vale, baterillas culatillas ya con una amiguilla yo y una colata ya estoy bien pero escucho pasos eh si si, aquí si, si estoy contigo le he fallado tío noqueada buenisima se puede frecciar ah, vale está pegándome por aquí esto vale, muy buena Willy bueno, bueno, bueno hay tantas cosas que necesito baterías y esas cosas botiquines yo tengo de esto, ven, ven, ven no vaya a buscar hay 20 cajas hay 20 cajas si, si, porque yo pillé casi todo no, no te preocupes 20 cajas 20 cajas es para que no perdamos tiempo la ulti puedo poner ulti si no y baterías y esto y esto y esto no lo quiero yo voy a poner aquí una de estas me da igual ya está y pillo estas y esto y esto y ahora hago así pillo energía mira yo me puedo quitar si te hace falta la puedo pillar para ti mira gente medio desgraciado estoy curando he mirado un trigo curate, curate muerto, 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 muerto no me mete una más seguida estoy esperando el portal a la pava ok creo que este se puede servir no voy contigo casi me ha outplayado casi me hace un outplayado de libro me ha hecho muy bien la pava si, pero te cambio esta que cuando le da si, se ha cambiado el charco en mitad nada, le ha dejado un toque, le he pegado 195 literalmente le había dejado una bala y me he confiado mucho y casi me la lia por eso vale, buena en mi gas tío llevaba dos ojos tío pues voy a seguir con el amarillo que luego me ponen por los comentarios no, jugaba con el amarillo venga, amarillo la verás también un poquillo eh, necesito batería te puedo dar llevo cuatro, cuantas llevas llevo tres está bien, está bien, está bien está bien, está bien entonces dejémoslo camarilla esto, esto, ya está, ya está con esto voy, voy flying vámonos para arriba vámonos estamos top madre mía con eso quedan dos parties y mira como, como es la zona si hay aquí algo amarillo un, un, un skull piercer me mete una jeringa me mete una jeringa por la vida que me falta ¿verdad que sí? es un toquecillo pero no llevo 60 60 jeringa, ¿no? vale, me parece perfecto me parece perfectísimo vamos a subir por aquí, sí me gusta, me gusta, me gusta esta posi porque si no está acá, ya no esta zona siempre se me ha dado se me da mal pelear aquí en esta parte a mí también tío, porque se comunan demasiada gente y te pueden pillar otra altura y no escucho disparo por aquí quizás, ¿no? mejor o, no, vamos recto vamos recto, nos metemos en mitad a la derecha, se están pegando a la derecha si una ulti y una bangalore si, si, si vamos espero que haya un buen botín no que a uno están aquí cerca, ¿eh? le ha aventado uno, 120 póngase para atrás y así no lo veo voy a atrás tío, me deje tío voy a atrás buenísima buenísima vamos por los otros van a resear el otro, cuérete, cuérete, cuérete cuérete, cuérete, cuérete buena el otro lo van a resear, eh yo había noqueado aquí uno de estos o no, no me acuerdo guau tío, ya está acá ahí y me va a dar si abandono aguanta, aguanta, aguanta voy no me lo creo aguanta, aguanta tengo que baquear espérate, espérate, no puse, no puse, que me curo ok te curo no son malos, eh no son malos hay uno que lleva ajo que hoy vamos por aquí se están curando justo con jeringas, eh sí vamos a por ellos coño, me he copiado están aquí arriba justo aquí hay un enemigo guau, no, no no es buena idea pegarse aquí, eh no, 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 no tiene el Kai puedes pegar cúpula y bajamos no hace falta ni que la pegues, eh no hace falta ni que la pegues no lo que pasa es que yo para seguir ahí jajaja vaya tío guau, que traya tío sí tío qué lástima tío, está rotando hacia la izquierda la había dejado súper tocado sí, yo también a uno de ellos les he súper tocado qué, 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 qué son, una loba una Bangalore y una Wraith guau, ya tú puedes ver vaya tela tío es que los duos son súper tryhards no lo vamos a ver, tío han vuelto, han vuelto para allá, eh no quiero pelear ahí venid pa'ca extraño no por el suministro allí vamos a ir por la derecha o tú que dices vamos, vamos porque dime tú, con moqueando vamos a tener que pegar el pin están cerca, eh han roto por allá para el drop sí, sí, sí vamos a pillar al tío uah deleteado, me ha pillado súper bien, tío me ha pillado súper bien aaaaaa madre mía, qué trigger, tío qué trigger está bien eso, está bien eso un tío con 9000 kills está muy bien muy bien el modo Ranked y te hace el finisher, tío qué lástima qué lástima mmm qué lástima había bloqueado uno, luego al otro la había dejado cuando la ha revidido se me ha ido una bala, tío y ya cuando se me ha curado justo la gruice en la cara y ya yo estaba a mitad de escudo digo yo, no me ha chantado y he baqueado, tío sí, tío, madre ay está divertido cuando yo vi que te tiré de no me di que bruce qué sé yo qué se hizo guau, tío, lo hicimos súper bien y eso y eso y eso que nos luchamos a partida entera que eso fue al gatico que sacamos eso y eso y eso